Yo quiero estar allí, quiero estar junto a él Y escuchar de su boca, bienvenido siervo fiel Y con todos los santos, alabar al grande Quiero ver esas calles, y su rostro también Allí no hay dolor, no hay guerra sin temor Es todo tan hermoso, solo reina el amor Vamos pronto, te esperas, acércate a la luz Lavar a tus heridas la sangre de Jesús Creo que quiero llegar, a ese hermoso lugar Donde paz verdadera, su sombra me va a dar Vamos pronto, te esperas, ven, subí desde el tren Para si él nos llega, vamos pronto con él Música Yo quiero estar allí, quiero estar junto a él Y escuchar de su boca, bienvenido siervo fiel Y con todos los santos, alabar al grande Quiero ver esas calles, y su rostro también Allí no hay dolor, no hay guerras ni temor Es todo tan hermoso, solo reina el amor Vamos pronto, te esperas, acércate a la luz Lavar a tus heridas la sangre de Jesús Pronto quiero llegar, a ese hermoso lugar Donde paz verdadera, su sombra me va a dar Vamos pronto, te esperas, ven, subí desde el tren Para el cielo nos lleva, vamos pronto con él Vamos pronto con él Vamos pronto con él Música Gracias por ver el video